¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos Estamos en Call of Duty Advance Warfare Playstation 3, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a echar mi primera partida Multijugador, como veis, bueno, como estáis viendo Nivel 1, así que nada Dominio, creo que más me gusta Está mirando las clases que tengo No he tocado mucho más de lo que tengo Porque no tengo nada Va a ser un vicio ahora Y bueno, vamos a ver, ahí en contrapartidita Aquí de gente que está ya hablando Te va el silencio La verdad es que lo bueno de esto Como estáis viendo, pues Se puede ver las clases, o sea, yo he jugado He jugado un poquillo ya No mucho, pero sí que he jugado algo Y la verdad que mola Mola, he estado jugando en casa de mi hermano Y cambia algo Y bueno, a ver si no se encuentra partidita Si veo que tarda mucho, lo pasa hasta que comience Y ya está, nada más A ver, parece que en momentos solamente somos 4 Bueno gente, ahora sí Bueno, como veis, somos bastantes más Bueno, está activando los silencios Pero ahora sí, somos bastantes más Hemos cumplido lo que queríamos cumplir Así que nada, va a comenzar la partidilla Ya están los guiris ahí hablando Me cago en, cago en Shut up No se va a callar, no se va a callar Pues nada Eh, primera partidita Dominion Comeback Eh, no sé qué mapa No sé ahora mismo qué mapa es Así que nada Desayarme suerte chicos A ver si nos podemos sacar Un par de rachitas y demás No estaría nada mal Vamos a ver Las balas que rebotan en un escudo Pesado pueden matar Muchos ojos Y atentos La KF5, va Va, ya sé qué mapa es Uff No veo mi ping Dos rayitas, tío ¿En serio? Con uno Y dos rayitas Me cago en Me cago en Me cago en Mi puta vida Ya veréis Ay, yo en cuanto he visto Que ha tardado en sacar Vamos a ver Vale, vamos a tomar Eh, A Por aquí Está toda pastilla Toda traca Vamos Cuidado por aquí Ahí está el primer enemigo Vale, primero Segundo Con un poquillo de lag Lo estoy notando Pero bien Arriba había uno Aquí está Aquí está Le he dado Ah, asistencia, tío Bueno Vamos a ir por aquí Que aquí hay uno Estaba arriba, tío Mira que lo estaba viendo Cuando he visto el rayo láser Pero bueno Para ir un poquillo lagueado Tampoco va mal la cosa, hombre Las cosas como son Vale, está arriba Abajo Vale, perfecto Cazado Como veis El movimiento del exotraje A mí Me llama muchísimo En este juego Vamos así Perfecto Hemos hecho ahí Un movimiento muy guapo Y este va a ser el cazado Por supuesto Vale, perfecto Vamos a sentar por aquí Para arriba Va a ser lo suyo Uy Me he metido de trompicón Cuidado por aquí Vale Granadita Otra granadita Vale, es un bombardeo aliado Por detrás Por arriba Mucho cuidado Vale, perfecto Tengo el UAV Lo lanzamos Para ver por dónde paran Estos piratillas Vale, tenemos uno Por aquí enfrente Más o menos Rango 2 ya Aquí uno Uff Uff A bocajarro, eh Joder, la peña aquí, tío Detrás, tío El del rayo láser, tío Se ve que ahora Con la última actualización Pues Está bastante cheto La cosa Está bastante cheta la cosa Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Aquí había uno Que no sé por dónde marcha A ver si la carga Mi compañero, creo Así que perfecto Yeah, mira tus espaldas, tete Y yo las mías, tete No problemo, no problemo Vamos a intentar avanzar Uff Aquí abajo No, el compañero Lo bueno Que me estoy dando cuenta Ahora que me Que estoy jugando a la vez Es que Si aterrizamos Así Por un casual Bueno, bueno Bueno Ya está el del rayo láser ¿Cómo no? Eh, veo que no nos hacemos daño Que es lo bueno O sea, llevar exotraje No nos hacemos daño Supongo que si jugamos sin él Eh, se tiene que notar Una auténtica barbaridad ¿Dónde está el cabrón? ¡Plaska! Se la he trabado con todo el cuchillo, chaval No sé, pero la verdad es que la conexión No me va como Me debería ir Porque cuando lo jugué en Play 4 O sea, cambia muchísimo O sea, estos tirones que me está dando Eh, ni los notaba prácticamente Pero bueno Mierda No llega ¿Dónde está, tío? Lo he perdido de vista ya Va a venir, va a venir No, no viene, no viene ¿Veis? O sea, si sale No sé por qué me va mal El de verdad No sé Uf, bueno Me va mal entre comillas A ese no lo he visto, tío A ese no lo he visto No lo he puto visto, tío Pero bueno No va mal la primera partida No me estoy sacando Olvidados Este juego no es de racha O sea, para mí este juego Eh, de racha Tiene poco, la verdad O te la cheta mucho O nada, eh O sea Eso va totalmente en serio Otras equipas Bien equipadas O olvídate Bueno Bueno Ese petardo Ese petardo Cistro diodonal ¿Me puedo unir? Sí Me puedo Pero ya de poco Me puedo unir Si no Si no he hecho Un cojón Terrado ¿Qué coño me voy a unir? Hostia Ahí me han pegado Un buen Castañazo Madre mía Bueno Para ser la primera partida La verdad que no Va mal la cosa Pero Ya comento O sea Jugarlo Esto ahora mismo En Play 3 Me está haciendo un suplicio Puedes verlo jugado En Play 4 La cosa cambia Y mucho Os lo puedo asegurar, eh Cambia muchísimo Tanto en gráficos No sé La conexión también Yo creo que va Muchísimo mejor En Play 4 Que ahora mismo En Play 3 De hecho He estado viendo vídeos Y tal En los que Exacto Se comentaba Que En Play 3 Y Xbox 360 Va como Una puta castaña El deslacer Es un camp Pero Es lo que pasa Que siempre hay Tontitos Que están por la misma zona Pero bueno No se pasa Otra cosa Detrás me ha venido Uno Efectivamente A bocajarro Ese le he pegado El puñetazo Pero bueno No pasa nada No problema No problema Joder, tío De todos los que había Solo uno Yo creo que me va Lagado, tío Porque otra cosa Otra explicación No puede ser, tío O por lo menos Rango 3 Ya con la tontería Ala Regrandita para ti Abajo Bueno Descanso Estamos pegando Un repaso tremendo Eso también es verdad Ahora Mientras tomo Ahí está Llevo 12 muertes O 12 bajas No, voy 12-12 Exacto Y tengo la conexión Roja No, rojísima O sea Va como el culo Me está fallando Mucho la conexión Porque en Play 4 Ya os digo Mi hermano se la ha traído aquí Y Con Ono Ya os digo O sea Me parece rarísimo Me parece Muy rarísimo Porque en Play 4 Iba súper fluidísimo Súper rápido Sin cortes Sin nada de esto Que estáis viendo Que a lo mejor Me atranco Y cosillas de estas Pues para nada De verdad Mira el del láser Vale Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí está la cosa Vale, otro La cargamos Por detrás Vale, dos Mierda Que no tengo secundaria Uff Madre mía Eso es una puta locura De ahí no se puede librar Ni Cristo Madre mía Donde Cristo perdió el gorro Ya veréis Toma Granaditas A ver si salen vivos Mira tú no Vamos, recargamos No, a ese no lo he visto Tío, estaba muy a tomar por culo La verdad que en Play 4 También os digo Que los pavos Los veis Pero a tomar por culo no Lo siguiente A tomar por culísimo Aquí hay uno Vale, efectivamente Hay uno Ahí subirá por aquí Vale, va por aquí Tenemos dos Uno El otro está ahí Recargamos Por detrás Me falla un poco ¿Veis? Los saltos que pega raros Me falla un poco la conexión De verdad Si no estaría jugando Un poquitín Bastante mejor Eso es lo que Eso ¿Veis? O sea Yo ya había girado Yo ya había girado Es imposible ¿Veis? Como la conexión también O sea Yo ahí ya había girado Es una puta lástima De verdad Pero bueno Esto Esto la verdad Ya me he metido para adentro No me toques los cojones Vale Aquí viene uno Aquí viene uno Se la liamos Perfecto Arriba otro Eso es el setilla De antes Me cago en su puta madre Que estaba ahí al fondo Ya verás Ya Vamos a ver si por aquí Pillamos alguno Y le damos para el pelo Ya va por ahí El del rayo de láser Bueno, bueno Bueno, bueno La lían aquí, eh Vamos a unirnos A ver Porque nunca me he unido Aquí yo también Hostia Misilaco O sea Eso ya ni lo sabía Vale Eso será que tenga Tendrá ayuda Al compañero O algún compañero Y le podemos echar un cable Aquí había uno Se habrá ido Efectivamente Está aquí Vale Perfecto 20 bajas Con la KF-5 Va muy bien La verdad, eh O sea Me la he cogido Precisamente Por esto Porque va muy bien Madre mía, tío Desde la cintura Desde la cadera Que te he pegado, macho Desde la puta cintura A ver Por aquí Vale, vale Uno Me toca los cojones Porque en verdad Sé que le estaba dando Me toca mucho los cojones Pero bueno Esperamos que esto sea En esta partida Que la conexión El host Lo tenga algún guiri Hijo de puta Y por lo demás Pues bueno Paz y amor Y el plus para el salón Otra cosa Vale, vale Tenemos aquí uno Vale, vale Me cago en tu puta madre Anda y veste a la mierda Casa limpia Ole Ascenso al rango 5 Vamos rápidos Vamos rápidos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy ¿Cómo toma esto? Bueno Tomada está Y se va el host Menos mal Volverá No lo sé No ha vuelto Pues entonces Qué gracia es esta Que no sé Migración del host Cancelada No hay un buen host Tócate los cojones Fue un manjo de la primera partida No sé cuánto queda Bueno Se puede ver Creo en agente Historial de combate Bajas 24 Dimitri La proline Bueno 24 bajas Proporción de bajas muertes 1 con 20 Quiere decir que habré muerto No ha llegado Si habré matado 10 O sea, me ha matado 24 10 que queda la partida Así que nada, chav Espero que os haya gustado A pesar de esta puta mierda Que me ha pasado Pronto lo traeré seguramente Infectado Y cosillas así O a lo mejor alguna serie Tipo Roba tú algo Así que nada Uy, perdón Así que nada Espero que os haya gustado Me ha dicho Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!